El régimen de Maduro en Venezuela, que está viviendo una situación permanente de debilidad después de no reconocer la necesidad de crear una comisión que investigara los resultados electorales que pretendidamente la oposición aseguraba que eran falsos y que le llevaron a la presidencia, está mostrando una estrategia centrada en aislar y marginar a la oposición de su país. El último argumento de esta tesis, de esta realidad, es el que está ocurriendo con el diputado Richard Mardo, al quien se le pretende allanar toda la inmunidad parlamentaria y separar del cargo de diputado, además de inhabilitarle en el ejercicio de su función parlamentaria. Y eso lo pretenden hacer los gobernantes venezolanos por una decisión de la mayoría del Parlamento, de la mayoría simple del Parlamento, y no por los dos tercios del mismo, como lo exige la Constitución venezolana. Se viene a plantear algo muy semejante a lo que el miércoles 31 de junio, en relación con la diputada también de la oposición, María Corina Machado, a la que se va a adjudicar una comisión que solamente la lectura de su nombre indica perfectamente de qué se trata. La comisión mixta ha encargado de profundizar las investigaciones en torno a la antidemocrática, apátrida y fascista confesión hecha por la diputada María Corina Machado. Dicha investigación hace referencia a una conversación privada que se ha obtenido ilegalmente, que se ha manipulado y que se ha difundido posteriormente por el sistema de medios públicos de comunicación. Quería denunciar estas agresiones contra la oposición democrática venezolana y hacer mis votos por la más rápida posible recuperación de las libertades en Venezuela.